¿Qué es la juventud? Convocamos a distintas juventudes, no solo de partidos políticos, sino de instituciones también. Hubo una muy buena respuesta y es para el tratamiento de un proyecto de ordenanza que es sobre la juventud. Digamos, jóvenes vamos a trabajar por la juventud. El proyecto es para la creación de un órgano técnico que funcione dentro de la dirección de juventud en el que se recopilan datos sobre la población joven para después poder crear políticas públicas mucho más objetivas en base a esos datos. ¿Cuándo está prevista la reunión? El jueves a las 9 de la noche en el quinto de 9 de julio. ¿Quiénes van a estar participando? ¿Quiénes las van a diagramar? ¿O quiénes van a tener a cargo los lineamientos fundamentales de esta convocatoria? Convocamos desde Jóvenes Pro porque hace ya un tiempo que venimos trabajando con este proyecto que se presentó primero en Buenos Aires a través de la Fundación Pensar y de nuestra legisladora en ese momento, Victoria Roldán. Y nosotros lo íbamos a presentar solos, pero nos pareció bueno abrir un poco la cancha, el juego, para que otras juventudes también participen y puedan dejarle su impronta y sea un proyecto mucho más abierto y que incluya a todos los jóvenes. ¿A quiénes han hecho extensiva esta invitación? A todas las juventudes partidarias y a instituciones, instituciones como el Rotarac, la juventud del CEDECISA, el JCI, hicimos invitación también a la juventud radical, al movimiento Evita, a la Cámpora, a Es Posible, Coalición Cívica, a todos los partidos en realidad. No quiero dejar afuera a nadie, pero somos 14 juventudes. Y quizá los lineamientos tengan la necesidad de una nueva reunión para seguir ahondando en este proyecto. Sí, vamos a ver qué sale de esta reunión, es muy probable que tengamos otra y queremos hacerlo en el marco también del Día Internacional de la Juventud, que es en agosto, y que se empiece a hablar sobre las temáticas jóvenes, no solo dentro del mundillo joven, sino también con los adultos, con los políticos, y darles también una muestra de cómo se trabaja. O sea, entrarnos todos juntos en una mesa y que de esa mesa salga algo, que es algo que sería bueno que se replique en otros ámbitos. ¿Han tenido experiencias previas de poder acercar al área de la juventud municipal, este tipo de inquietudes o estas convocatorias? No, va a ser la primera vez y esperamos que sea bien recibido. Lo vamos a presentar por Consejo Deliberante y después una vez aprobado en el Consejo, ahí ya depende pura y exclusivamente de la Dirección de Juventud llevarlo a cabo.